¡Gracias! 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 El día de San Valentín. La fecha donde más de un soldado cae por el amor. Bueno, dejando de lado los sac debemos tomar en cuenta que siempre habrá alguien que te levante de la caída. No temas crack, yo te levanto. Este no es lugar para morir, así que para que no te sientas solo en esta semana del amor déjame contarte un relato mágico que pasó del rey del rey del rey del rey y del anterior rey fachero. Así es hoy vamos a descubrir quién fue el creador del día de San Valentín. El día de San Valentín fue creado por el dios Richard Scrooge. En el día de San Valentín los hombres y mujeres de todo el planeta tienen más oportunidades de ser rechazados, digo ser aceptados por un morro o morra que te haya gustado desde el principio de los tiempos. Pero no todos corren la misma suerte ya que existen los pajeros que se matan a jeropas en ese día sintiendo una gran cantidad de depresión por ello, otros prefieren jotearse entre ellos para evitar la soledad. Pero la triste realidad es que para algunos este día es el peor, no importa que hagan para distraerse ellos se sentirán solos, incluso con vídeos mágicos para volverte el más facha de tus amigos debes tener en cuenta que para conquistar a la que te gusta o al que te gusta solo debes decírselo y ya. Y no, hacerte pasar por una mona china no cuenta XT así que ve dejando las autos pajas bro solo le romperás las ilusiones al chico que te simpea. Hablando de eso gracias a la necesidad de los hombres por sentir afecto algunos macho alfa fingen ser mujeres que consienten y que alimentan las falsas esperanzas de este solo para luego decirle la verdad y humillarlo frente a todo el internet. Si me lo preguntan las mujeres entre comillas, son más malvadas que las mujeres reales, no te sientas mal si pasas solo San Valentín porque la verdad es que nadie la pasa solo para eso están los papus que te animaran a seguir adelante y si no tienes amigos siempre está la vieja confiable de reírte junto a un montón de desconocidos en internet. Oto el sabio dijo una vez, no le tengas miedo al éxito bro porque te va a hacer, excitarte. El día de San Valentín ha sido el responsable de miles de guerras interplanetarias que han acabado con la vida de miles de soldados que buscaban al hijo de perra que se le ocurrió inventar la forma más macabra del comercio. Ahora ya sabes quien creó el bis de San Valentín, deja de sentirte patético o patética porque no lo eres. No necesitas pareja cuando tienes ya una vida, te diré un secreto. Solo existe una persona más facha que el rey y esos son todos ustedes, así es. Ustedes son los más fachas del universo. Ahora ve y conquistala como el macho alfa que eres o como la hembra mamada super dotada basada que eres, el rey de la facha confía en que lo lograrás. Sin más, hasta la próxima.